Un hombre puede soñar, imaginarse y desear mujeres en la vida, ¿no? Creo que el molde de esa mujer es la que van a ver a continuación. Noelia Ríos, vedette de Plumas en la Noche, habló en exclusiva para Coffee Break Show, para que usted lo vea acá en Carlos Paz Televisión. Bueno, seguimos aquí en el Hotel Mónaco, emblema de los hoteles acá en la Villa Carlos Paz. Uno pasa por esta villa y no puede dejar de mirar hacia la izquierda cuando ingresas. Y está ahí el gigante del hotel como es el Mónaco. Y también, hablando de emblema, una mujer que siempre lo conquista con su cuerpo, nadie lo duda, su simpatía y también su misterio, porque tiene su halo de misterio. Noelia Ríos, bienvenida acá a Coffee Break, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí, disfrutando el día que se nubló, pero antes estaba lindo, ¿eh? Claro, estaba el sol a pleno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vos pa' casa está el sol, Noelia, eso es bueno. ¿Ve? Puede ser. Comentame, Vedette, ¿cómo te sentís de Vedette acá en Pluma de la Noche? Ay, era mi sueño. Qué lindo. Sí, ponerme las plumas hasta que lo logré. Llegó sin que yo lo buscara, porque me llamaron directamente, me llamó Daniel Comba, y le llamó mucho la atención mi cuerpo, yo subo muchos videos de gimnasia, y la verdad es que estoy contenta, disfrutándolo. Te veo que sos una mujer acostumbrada a los desafíos, puede ser, así te veo, desde tu misión es natal, te tocó siempre estar emprendiendo cosas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no me gusta la rutina, entonces siempre me vas a encontrar haciendo algo diferente. La primera vez que me conociste, era promotora. Exacto. Después, bueno, entré a la casa de gran hermano, después me fui por casi todo el mundo recorriendo con un programa de fitness y CrossFit, y bueno, ahora me ven acá como Vedette. Y te vemos bien. Bueno, gracias. ¿Cómo fue la propuesta? ¿Cómo te llevó la propuesta? ¿Y pensaste que lo que ibas a hacer, te gustó bailar? Me gustaba, pero nunca estudié, ahora estoy estudiando. Justo había empezado, lo suspendí por irme de vacaciones, pero al final no, me fui de vacaciones y me quedé acá. Y la verdad es que me gusta, y creo que me voy a dedicarme a esto. Bueno, seguimos acá charlando con Noelia Ríos, bomba, bomba, bomba total. Perdóname, uno está... ¿Es normal para vos ver un tipo deslumbrado delante tuyo o no? Sí, bueno, no quiero sonar un poco. No, no sé. No, pero sí, es normal. Igual yo creo que los hombres, pasa una chica, es chica y la miran igual. Es chica del instinto. Sí, la miran igual. Y no tan chica, algunos que no son chicas igual. Sí, algunos chicos también. Vi un video que había un chico que se puso una calza y empezó a cambiar una goma y lo filmaba la gente, a los chabones que pasaban por atrás y le miraban el culo. Y él se da vuelta y le decía, ¿por qué mirás el culo? Soy hombre. Y ellos le decían, perdón, no sabía que eras hombre. Es una buena prueba eso. Son chanchos los hombres. Y un poco sí, ¿no? Bueno, preguntando desde esto te decía, también hiciste pasarela. Me voy a nombrar, es un modelo de eventos de desfiles muy importantes. Sí. Como modelo empecé a los 17 y bueno, mi gran explosión como modelo fue con Leandro Rudd, que recorrí todo el país, todas las pasarelas del país. Argentina corre, me acuerdo. Argentina corre, los desfiles del BAM, todos los desfiles estaba ahí presente y feliz. Fue una etapa que la disfruté mucho, pero bueno, todo tiene su momento, ¿no? Después ya me aburría. Claro. Bueno, siempre te miran, como te miran los de la primera fila. Cuando comienza la función y entras ahí, notás alguna mirada, fotos, fotos no le pueden sacar, me parece. No, pero siempre hay una que está ahí escondido sacando fotos. Como en el cine que hacen las películas truchas. Está filmando ahí, se para uno. Y después te venden esa porquería. Igual la vemos. Sí, no queda otra. ¿Y cómo lo sentís al escenario caminar por el Candilejas? Con el público ahí, con la producción tremenda detrás, ¿eso cómo se vive? Bueno, vos si lo llegaste a ver, yo soy una de las que está en la pollera, con la mascarita. Claro. Y es mi primera vez en el teatro y estar ahí enfrente de la gente, siempre en las funciones me pasa de que se me tiembla todo. Y después se me pasa, lo disfruto. Pero creo que es temporal esto, ¿no? En algún momento se me va a ir. Pero bueno, al principio un poco de estrés con la coreografía, cuando había que aprender. Sí, obvio. No, aparte hay movimientos que lo tengo que hacer relajado y yo estoy, tipo, temblando. Pero bueno, soy novata hasta que me acostumbre. Pero no se nota, che, que soy novata. ¿No? Uno te ve bien. Vos tenés el tema que tu belleza puede todo. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, vamos a hacer una caminata, ¿puede ser? Dale. ¿En la época de Argentina corre caminando? Para allá. Un short y un topcito. Un top. Sí. Abominables. Impresionante. ¿Cuánto es cintura? 58. ¿Te vas a partir? Bueno, ahí está. Vamos a mostrarla a Noé Ríos. Ahí saca la cámara Nico Ramos. Comienza a caminar. Estamos Nico, bueno, realmente acostumbrada a los calles, ¿no? Sí, acostumbrada, es como, como parte de... ¿Hay una foto? Sí. ¿Qué pasó Nico? Se le calentó el bobo, se apaga el... Se le calentó el bobo. No se le calentó el bobo, me parece que... ¿Qué pasa eso? Se le calentó el bobo. Se le calentó el bobo. Llegó el momento del adiós triste, adiós. Realmente es fantástico charlar con vos, Noé. Y bueno, vamos a repetir la invitación para que la gente vaya a Candileja, ¿te parece? Sí, los invitamos de martes a domingo, 23 y 15, en Teatro Candilejas 1, en el paseo Nini Marshall. Los esperamos ahí. Plumas en la noche. Genial, genial. Bueno, en nombre del pueblo argentino masculino te doy un beso, porque todos te quieren. Y bueno, gracias por venir y te vamos a seguir viendo hasta el 27 de febrero, que están, ¿no? Sí, hasta el 27. Bueno, nos vemos y vamos a seguir haciendo más notas. Gracias. 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 Gracias.